bueno gente y claro a los muchachos que están por ahí que si tienen canales tú tienes canal alfa no yo creo que alfa no tiene alfa tú no tienes canal canal de que de youtube de tweets de youtube de lo que sea yo tengo de twitch pero no lo utilizo para streamear solo para guardar ok 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 o sea ok y mister ches tiene mi ya guiches tiene canal y si tengo un canal en twitter y pero no pero no lo tengo activos así es a veces cuando provoque que transmito no no transmito todo el tiempo o ok anyway como quiera aunque no hagan mucho somos compañeros de live string o sea que otras palabras tú eres ustedes son figuras públicas así que así que se sientan siempre ser responsables vamos bueno chicos vamos allá a todas las visitas gracias sí 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 bueno gente gracias por estar aquí con nosotros espero que estén viendo bien signo todas nuestras redes sociales invita a su papá su mamá su tío su tío el vecino del piso 1 de 4 6 7 8 10 se me acabaron a los dedos el que está en la correa que están sobre el que para la gas unidad de cargues de cargues a gente a todo el mundo si usted la están pasando súper brutal aquí en la zona de combate porque otros no vamos ya chicas se lo voy a agradecer con mucho amor con mucho cariño y sí sí porque en verdad que está bruta vamos vamos a vamos a hacer una vamos a hacer paredes nuevas aquí digo marcos de puertas comenzamos como se hacen marcos de puertas aquí en barefield 2042 algo así algo así es lo más lógico que uno puede hacer barfield 2042 a nivel extremo chicas ay mi madre vamos a pasear un ratito gracias papi gracias dígame en algo chicas no se queden callados no sé que no se le baje el azúcar por favor no quiero eso vamos tengo mi botellita de agua café no porque yo bebí café demasiado tengo el café entrepago desde esta mañana chicas que ustedes no lo creen vamos ya let's go bueno gente vamos a ver que vamos a ver que lo que nos encontraremos aquí en esta partida vamos ya voy hacia la zona de bravo 2 primero viejo ten cuidado con con las pelotas de carne con los que se te van a tirar de camisca si tienes un avión encima de ti viejo ok por aquí no puedo pasar ya cogieron bravo voy hacia la zona de delta 1 charly avísame si tienes vehículo cerca que te pueda ayudarte viejo claro que tenemos ok se fue uno aquí tenemos gente en la zona de charly dale voy a colocar esto por acá activé ah no me lo que es dale 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 vámonos 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 eh 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 vámonos atrás atrás bueno no wey pierdes el tiro que pegó ese map hasta yo lo vi papi ese map yo creo que voy a lo voy a utilizar oíste yo quiero si no 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 es pa es pa probar es pa probar simplemente pa probar mira pa allá el otro qué hora es allá capitán son las 7 y 30 de la noche hora acá en la zona del campamento que debajo para 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 captar abajo acá y y Espérate, que tenemos gente aquí Papi, no Espera, cúbreme, cúbreme ¿Aquí va ahora, pa? No, no, no No sé de esto, no sé de esto Espérate, que tenemos gente aquí Espérate, que está aquí Está aquí, está aquí, está aquí, está aquí Espera, pa allá Está allá adentro, viejo Médico, médico Médico Thank you so much Te ha ganado una casa de espagueti milano Papi, está, eh Me voy a quitar No, papi, no Me voy a quitar No, no Papi, que están arriba en los techos Vamos a salirnos de aquí Vamos aquí, estoy cogiendo Delta 1 Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros Espero que estén bien, chicas La cosa Con calmita Tengo gente aquí del frente Cuidado Creo que hay gente arriba Cuidado aquí Lo tengo arriba Hola, papi Bienvenido a la zona de combate Tiene por acá Tiene por acá Tiene por acá Tiene por acá Me cubro Papi, tenemos gente aquí en la zona Cuidado aquí Que no tengo sensor de movimiento, chicos Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros Bienvenido aquí a la zona de combate Me quedé sin bala All right, here we go Eso, eso es bueno Digo, algo así Eso quiere decir que no estoy perdiendo el tiempo Te encontrarás mejor Pegao Me estoy recargando ahora Esa gente está ahí envenenado Cuidado Cuidado, cuidado, cuidado 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 Esa pelota de carne Con ojo que está disparando, brother Vamos Espérate, me están dando Y no son consejos, chicos Es la cosa Hay uno que se tiró Hay uno que se tiró Ojo Uno, uno, uno Infiltrado, infiltrado Otra más Espérate que aún no me tiró por la espalda Tengo este sujeto aquí al frente Es la cosa bien No Me cayó, falta No No manches, brother Se me salió Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros Bienvenidos aquí a la zona de combate Un placer Médicos Se me salen las tripas Agradecido por estar aquí con nosotros Bienvenidos Vele en esa zona Que no se vayan a infiltrarse Ok, ok Ok Here we go Atención, estoy recargando Alright, here we go Podemos Vámonos para la zona de bravo Un momentito, chicos Que aquí no hay nada que hacer Ahí, ahí Ahora que yo tengo No Era eso No tenía La bazooka recargada Salía la gente Y tenía que cambiar De rifle Lo importante De estar Sincronizado Chicas Están cogiendo delta 2 Voy un momentito A delta 2 Para ver Que es lo que está pasando Viejo Esta es la pelota De carne Había uno por aquí Where, where Mira, mira Mira dónde está Mira dónde está Mira dónde anda No se distingue mucho Porque Ahí está Hay otro Hay otro Hay otro Hay otro más por aquí Espérate Chico, bro No hay un médico Por aquí cerca, ¿no? No, no No, están viniendo Todo el mundo allí De esa zona Hola, cap Hola, mijo Dios te bendiga ¿Quién me habla? No Si habla Si lo todavía Si nadie nos ha ido Tengo uno por aquí Tengo uno por aquí Ok No puede Ahí, vámonos Let's go Javi Tienes 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 Pueden cancelar eso Va para allá Tenemos esta el frente Cuidado ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Que lo veo Veo los tiros Pero no veo Veo una 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 carga Una munición Aquí Vamos para Charlie Vamos para Charlie Chicos Cuidado con las minas Chicos No, no, no Cuidado 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 Espérate 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 Cuidado 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 con las minas No te vayas De esto Te diste con los panches Por el amor de Dios Están Están Cuentame Tira el sensor de movimiento Para chotear las posiciones De ellos Let's go Día diablo ¿Dónde? 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 Dímelo Dímelo Vámonos Cap Ok Otra más Otra más Espérate No El ram El ram Me cambio De anti-air Sí Un momentito Estoy en esa vieja Está finito Está finito Cap Está finito Espérate 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 Ya se fue ¿Dónde están? ¿Dónde están? Estamos aquí en el tanque Run Un momentito Viejo Ya Gente en el suelo Cuidado A la izquierda Aquí Aquí Otra más Otra más Otra más Otra aquí Atrás 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 Ok Lo veo Ahora Let's go Aquí 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 Listo Otra más Otra más Deja yo Panta Viejo No 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 Avanza Corre Ram Sí Nos dieron Nos dieron Nos dieron Arriba 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 Por esos puntos De arriba En las puertas Hay más Hay más gente Arriba Papi Si pudiéramos Trepar Este tanque Arrán Allá Arriba Papá Ay Mi madre Vamos a comer Nos vamos a comer El juego Hay un helicóptero No hay un helicóptero Conmigo There There Hey Sí, 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 sí Papi La pi La pi Ay No hay El tornado No hay un helicóptero No hay un helicóptero No hay un helicóptero You know Y no ofrecen nada Uno con hambre Se están prendiendo Las denas de nadie ¿Qué pasó aquí? ¿Qué pasó aquí? ¿Por qué no se puso? Ah, sí Porque el deto Se volteó Cuando asaltó El vehículo Y caímos en el agua Eso hay que reportarlo Chicas Ya 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 Ok El sujeto llegó Vamos para Bravo 1 Pero con cuidado Papi Tienen que tener guerra Bien salvaje Vamos ya A la visita Gracias Pero está aquí con nosotros Bienvenido aquí a la zona de combate Un placer Buenas tardes Bienvenido Tenemos gente atrás Tenemos gente atrás Tenemos gente atrás Es la cosa Gracias Es el mismo Oh my god Si lo sé viejo Pero tenemos el run Al frente Vámonos Vamos a cooperarnos No sé que viene por ahí Yo sé que estamos aquí pasando la teca Vamos a ponerle el dispositivo Aquí Entonces ¿Qué tenemos? Dale, dale, dale Que se va, que se va Tenemos gente atrás Cúbreme, cúbreme atrás Cúbreme atrás, viejo Aquí, aquí Aquí Ok, vámonos Let's go Ponemos el tornado Y mira, tenemos aquella pelota de carne Con hojas allí en un árbol Por aquí, por aquí ¿Lo ves? Ya se fue Vamos, let's go Venga, venga Coeta activado Oh ya, chicos Vamos 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 allá Let's go, baby Era una vez Paseando con el ranch Ahora cogemos una mina ¿Qué tenemos aquí? Bienvenido Mira lo que es aquí, 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 aquí Ahí se fue No lo canten más No lo canten Muy Exacto Porque si no Nos banean el El directo Ya Sí, sí, sí Pasa 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 Parece que le metí Como que letra Oh, mira lo que tenemos aquí Hola, hombre Una más Una más, una más, muchachos Sí, ya se fue Vamos allá Let's go Podemos Podemos pasar por aquí, ¿verdad? Sí Podemos pasar por aquí, gente Yo creo que sí Mira Aquí, aquí, aquí ¡Ah, María, qué rico! Espérate que yo voy para el otro lado, viejo No, 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 no Esto me huele a... A que nos vamos a comer Espérate ¿Estará abierto por... Sí Estará abierto la... Atrás, atrás, atrás de mí There 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 Ok, otro más Otro más Otro más Otro más A la izquierda, a la izquierda A la izquierda mía Atrás, atrás Otro más Aquí, there Oh, my God No, no, tenemos otro suelto Otro más Otro más Ahí me hizo Otro más Otro más Otro más Otro Otro más Otro más A esa freya si papi ese era el momento y se dio de cuenta brother pero se estrelló ok ok mira tanque tenemos tan que el frente de ubicación al frente 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 aquí se más gracias por estar aquí con nosotros bienvenidos chicos otra amiga que yo parta viejo ah a coger los puntos viejo a ver que venga aquí aquí ya atrás atrás de nosotros atrás de nosotros si con misiles bonito let's go vente esto me lo llevan quedado ah ok se lo llevaron jajaja literalmente me lo han quitado ha sido un placer tipos que bueno que bueno vamos 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 let's go eh 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 ¡Facturía! ¡Facturía! ¡Vamos! Aquí al frente ¡Bonito! Hay más gente ¡There! ¡Alfa 1! ¡Mira! ¡Mira qué culé! ¡Vaca! ¡Aquí, aquí, aquí! Tengo uno a nuestra derecha pero ganamos la partida y en la primera posiciones ¡Go! ¡Wow! Intenso no apto para cardíacos Está bien, se lo dejamos pasar más eliminaciones más capturadas nos tienen que dar la posición uno como mejor escuadrón ¡Vamos, chicos! ¡Dale! ¡Dale! ¡Ah, vamos! ¡Vamos ya! en la primera posición como mejor escuadrón y este caballero que está aquí en la posición uno, chicos en el squad Alfa en la posición cinco Chess en la posición doce ¡Y Low 413 en la posición 17! ¡Ajujir Crispin! ¡Jejeje! Bueno, chicos Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros espero que estén bien No olviden seguirnos en nuestras redes sociales invitadas a todos aquí en el canal es un placer tenerlos aquí y espero que la estén pasando súper brutal y para los nuevos espectadores para los que no me conocen soy el Capitán Matozo de los 7 y esta es mi zona de combate dios me los bendiga todo y con chicos y gracias por su atención